¡Gracias! Sabes que desde aquella tarde Que yo volví a tu casa Te vivo recordando Pienso que has cambiado bastante Que no eres como antes Que te has estructurado Y eso es motivo pa' elogiarte Y eso es motivo de entusiasmo Porque como no va a alegrarme Que te hayas convertido en mi sueño realizado Porque como no va a alegrarme Que te hayas convertido en mi sueño realizado Hoy redención significa Hoy se cumplió mi añoranza Porque hoy tu vida es distinta Hoy es activa tu cara Yo cantaré por ti Me alegra tu vivir Yo vivo tu vivencia No, no des un paso atrás Sigue tu caminar Por Dios no te detenga Porque yo tengo fe Que mi buena nación Tendrá recompensa Porque yo tengo fe Que mi buena nación Tendrá recompensa Música 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 Negra Volvió aquel cariñito Aquel vivir bonito Aquel pensar sensato Ay negra Ya no hay desequilibrio Ya siempre está lo mismo Ya no cambia tu trato Ya no es fingida tu sonrisa Y no es satírico tu canto Eres sencilla y seductora Amable a toda hora Ejemplo por lo tanto Hoy agrada tu presencia Hace que lindo cantaste Tu seriedad y tu decencia Me inspiraron a cantarte Me inspiraron a cantarte Fuiste mi preocupación Hoy tu redención Mi alma glorifica Tu vivirás feliz Todo llega al fin Mi amor no claudica Contento cantaré Lo que yo soñé Hoy se me realiza Contento cantaré Lo que yo soñé Hoy se me realiza 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 Gracias por ver el video.